Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno en el video también vamos a enseñar un equipazo vale Que al menos yo lo estoy utilizando últimamente en el PvP Y me está dando bastante, bastante solvencia Que es el equipo de Freezer Force vale Es un equipo que está pasando ahí como en la sombra no Poco a poco van añadiendo personajes nuevos vale Como por ejemplo este no entra en Freezer Force Pero tiene una buena simbiosis con el personaje de Freezer vale Metido a Chilet, el nuevo Vegetta tiene el tag de Freezer Force vale Por lo tanto tenemos a estos dos que por desgracia los tengo a poquitas estrellas Pero bueno no nos van a chetar muchísimo Pero igualmente yo creo que tenemos un buen equipo Ya os digo lo estoy utilizando en el PvP bastante Y me ha dado bastante, bastante solvencia Como veis Freezer pues le da Chilet, Zarbon, Dodoria y toda la peña vale Luego al Vegetta también, Vegetta, Zarbon y Dodoria Luego al Capitán Ginyu, Vegetta, Capitán Ginyu, Zarbon y Dodoria vale O sea que todos van teniendo un busto bastante, bastante tocho Chilet solamente se da a él mismo Luego tenemos por aquí que Zarbon pues se da entre Zarbon y Dodoria Y luego pues también pues este se lleva de... Bueno pero son personajes que no vamos a utilizar vale Entonces mi duda siempre estaba por ahí en si metía por ejemplo a Capitán Ginyu O si ponía por ejemplo a Cooler vale Pero creo que Capitán Ginyu me da una buena solvencia Al menos a mi me gusta como funciona El popeo esto de cartas verdes tan rápido por así decirlo Me va bastante, bastante bien Y como veis pues nos enfrentamos contra equipos que tienen muchos Pero que muchos personajes azules vale Entonces vamos a empezar tal que así Supongo que mira con un equipo de los dos rojos y los azules no Porque realmente bueno podríamos haber tirado con este no Para tener un poquito al menos de superioridad Pero bueno no pasa absolutamente nada Vamos a ver con que nos enfrentamos Ya sabéis Freezer está de los personajes más top Gracias a que sea anti-broll y anti-sayas y anti-todo vale Vegetta está muy fuerte Pensé que no está en el top tier de los personajes que tenemos en el banner de este pub Es el mejor sin duda Y vale Vale Esta se la va a llevar Perfecto Y vale Se la lleva por aquí Y se la lleva por aquí Y cambiamos Perfecto Joder No sé que me pasa en la garanta Lo he dicho no Es un equipo realmente bastante, bastante poderoso Pero claro También tenemos un montón de flaquezas En plan yo que sé Capitán Ginyu No es un personaje bueno Ni mucho lejos Bueno igualmente vamos pegando poquito a poco con Capitán Ginyu Tiene diría que una buena recuperación de ki Y vale perfecto Vamos a hacer el Rising Rush Nada más empezar Nada más así Y a ver si se lo lleva Me hubiese gustado que se lo hubiese llevado a Goeta Que va a ser el más peligrosillo por el momento A Vegetta Lo hemos utilizado bastante, bastante mal Hemos recibido ya mucho daño Pero bueno Vamos a ver que nos encontramos En esta peleita Y sobre todo Vale Perfecto Vale Vale, vale, vale No quería utilizar una carta de Strike Por desgracia Bueno Pero mira El tío no se ha querido utilizar esto Así que genial Vamos a ir a Capitán Ginyu Y vamos a hacer que Goeta reciba más ataque de Blast Vale Esta no lo va a poder esquivar Y perfecto Perfecto Esto se lo vamos Lo vamos a bloquear Y como veis El equipo es Pim pam Pim pam Pim pam No paramos En absolutamente Ningún momento Vale Pillamos más por aquí Otra vez por aquí Y ya tenemos el Racing Rush Casi hecho otra vez O sea es Bastante, bastante, bastante Heavy Vale Lo de este equipo Perfecto Nos vamos a recuperar Ahora la vida Vamos a cambiar A Capitán Ginyu Que sabrá que Al chaval Súper loco Y vamos a hacerle Exactamente lo mismo Vamos a hacer esto de aquí Perfecto Perfecto Te la vas a llevar Y vamos a hacerle Otra Racing Rush Vale chaval No lo soy yo No soy yo A que está jugando O si lo está haciendo A posta o que Pero como veis Acabamos de utilizar La cartita verde Lo que le va a hacer A Gogeta Pillar mucho más daño Vale Con los ataques De Key Blast Y pues con eso Pues mira Acabamos de reventarle Al personaje Vamos a hacer esto Por aquí Perfecto Vamos a tirarle Esto de por allá No sé si era la máquina O que Ahora realmente El nivel de chaval Me está impresionando En plan es bastante Bastante manco Y pues realmente Lo he dicho No sé si es la máquina No sé No sé Absolutamente Nada Perfecto No nos mata Y bueno Yo creo que ya Esto lo podemos Finalizar Tal que así Vale Vamos a ver si Capitán Ginju decide Dar una sorpresilla Vale Decir Ginju Tosenkai Ginju Venga va Perfecto Perfecto Y vamos a hacer El cambio de cuerpo Para ver si Bueno creo que este ataque No puede matar a nadie Lo vamos a dejar a uno Y bueno Lo dicho El equipo realmente Bastante solvente Es Bastante completillo Tenemos una puntada Por supuesto Que es Pues eso El no tener El no tener Pues una variedad Una variedad De tipos En plan No tenemos personaje rojo Por lo tanto Si nos meten personajes amarillos Estamos bastante flojera ¿No? En ese asunto No se si ahora mismo Hay algún personaje rojo En el tema de Freezer Force En plan de que nos ayude Y demás Porque ahora mismo Estoy un poquito ahí También nos faltaría Por ahí también El Freezer Azul ¿Vale? Para tener una variedad De personajes azul Más amplia Pues bueno chavales Ya tenemos Contrincante ¿Vale? Ya tenemos Contrincante Que me está sorprendiendo Ya solo Por el hecho De los Equipment Que me lleva ¿Vale? Así que nada Vamos a ir Realmente tiene Tres personajes Super Saiyan Por lo tanto Creo que voy a poner A Chiles ¿Vale? Creo que voy a poner A Chiles Más que nada Por el tema De los personajes Super Saiyan ¿Ok? Creo que Me va a rentar Sobre todo para Gogeta Y Bardock En el caso De que me los lleve Por supuesto Y si no Pues la acabamos de liar Bastante bastante Heavy ¿Vale? Venga va Vamos a ver Que tal Nos defendemos Con este Freezer Force Insisto Vegetta Una pieza indispensable Y que hace este equipo Mucho Pero que mucho Mejor ¿Vale? Perfecto Y vale No nos da tiempo De hacer absolutamente nada Pues nada Vamos a intentar Suicidar Entre comillas ¿Vale? Vamos a intentar Suicidar entre comillas A Chiles ¿Vale? Ya sabéis No tiene por qué Hacer absolutamente nada ¿Vale? Vamos a pegarle Un poquitín más Por esto Y le cambiamos Y se come Esto De aquí Perfecto Me gustan las peleas De De Vegetta Versus Ahora no me va a salir el nombre Versus Joder Ahora no me va a salir el nombre Versus Freezer ¿Vale? Es como Venganza Infinita Y bueno De momento Estamos bastante Bastante bien Esto nos Restore health ¿Vale? Mira Hemos recuperado algo de vida No sé si a los aliados O qué Pero hemos recuperado algo de vida O eso al menos Era lo que decía ¿Vale? Nos va a matar Cosa que nos va a venir Bastante Bastante Bien ¿Vale? Porque ahora vamos a tanquear Absolutamente Todo Si viene de un personaje Super Saiyan ¿Vale? Como veis Yo me voy a permitir El lujo De pegarle por aquí De pegarle más por allá Y pues el siguiente que entre Va a morir ¿Vale? Va a morir tal cual Mira Pues no me lo ha querido cambiar Así que Vamos a pillar la verde Yo creo que me la va a adivinar Sin ningún tipo de problema Además No me quería quitar ese strike Y Un logito ¿No? Y como veis Gogeta no nos va a quitar Apenas Vida ¿Vale? No nos va a quitar Apenas vida Porque tenemos La pasiva De el Papu Chilet ¿Vale? De cuando han matado a Chilet Bastante Bastante On ¿Vale? Entonces Eh Ok Esto es un problema ¿Vale? Perfecto Se lo ha comido con patatas Esto también Vamos a ver si podemos meter A Freezer ya De primera Perfecto Tenemos a Freezer ya ready Y tenemos ready Ya casi el segundo Rising Rush ¿Vale? Realmente como veis Yo ya he cambiado Bastante Bastante Mi táctica Por así decirlo Dentro de Del juego Lo que pretendo es Intentar llegar a conseguir El Rising Rush Contra antes posible ¿Vale? Y aunque me lo descubran Pues bueno No pasa absolutamente nada Pero si me lo aciertan Pues Eh Pues eso No pasa absolutamente nada Porque Como vamos a intentar Farmear Muchos Y muy rápido ¿Vale? Como por ejemplo Ahora Ahora a mi realmente Me da igual Acertarlo o no acertarlo Porque sé Que este Vegetta No va a morir ¿Vale? ¿Vale? Y nosotros ya estamos De camino Al segundo ¿Vale? Eh Vamos a pillar daño Por supuesto Eh Me da un poquito De miedo Broly ¿Vale? Me da un poquito De miedo El señor Broly Porque Eh Broly Pues ya sabéis Eh Pues Pues De hijo puta Cuando se transforma Eh Pues eso ¿No? Cuando se transforma Mierda ¿Vale? Eh Cuando se transforma Pues se cura vida ¿Vale? Acabamos de palmar aquí A Vegetta No hay problema Mira Si no lo hemos hecho Vale 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 Ok Ok Pues vamos a darle caña Perfecto Uno por aquí Otro por aquí Y perfecto Vamos a aprovechar Que ha aparecido aquí Broly Para darle Eh Su merecido Y matarlo de una ¿Vale? A cambiar rápido A Gogeta Porque sabía Lo que estábamos Haciendo Y bueno Gogeta Que sigue sin morir ¿Vale? Vamos a hacerle Esto de aquí Que creo que nos lo esquiva Perfecto Vale Ok Ok Como veis Ya la pasiva De Ahora no me va a salir El nombre Como habéis visto La pasiva ya Está totalmente fuera ¿Vale? La de Chile Perfecto Y venga Te la vas a llevar Con patatas Hermano Eh Vamos a ver Si esta no nos la adivina Eh Yo creo que también Nos la va a adivinar No sé por qué De verdad que tengo Vale Venga Va Perfecto Y nos quedamos Un Freezer Versus Freezer ¿Ok? Nos quedamos Un Freezer Versus Freezer Que yo creo que es una pelea Bastante Bastante interesante 2.400.000 Eh Además pues ¿Vale? La acabamos de ligar La atacando primero Perfecto Nos da tiempo A recuperarnos un poco Y lástima 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 Perdemos La pelea No porque no tiene ki ¿Vale? Le forzamos La escapada Vale Y perfecto Vamos a darle El punto final Espero y deseo Con este ataque Perfecto Y hemos ganado Sin ningún tipo De problema Bueno Sin ningún tipo De problema Tampoco No Pero hemos ganado Bastante Bastante Sólido Eh Con esto Con este equipo De Freezer 4 ¿No? Tenemos la variante ¿No? De si nos enfrentamos Contra un equipo Con mucho Super Saiyan Pues llevar a Chile Y si no En todo caso A mi me gusta Llevar a Ginyu Porque tiene un drop De las cartas verdes Muy elevado ¿Vale? Y ese drop Tan, tan, tan elevado Pues ya sabéis Que las cartas verdes Siempre nos dan Cosas positivas O para nosotros O dan cosas negativas Al enemigo ¿Vale? Por lo tanto Es algo que nos tenemos Que aprovechar Muy, muy, muy Pero que muy, muy, mucho ¿Vale? Para así Eh Podernos achar Con la victoria ¿No? Vamos a ver Eh Creo que ayer No sé si fue ayer O antes de ayer Se me olvidó tirar La single diaria ¿Vale? Eh Porque no subí vídeo Tío O sea Imaginaos Lo automatizado Que tengo esto De tirar la single diaria En vídeo Porque Cuando no hago vídeo Pues se queda O sea Es brutal Tío Es brutal Vamos a ver Hemos tenido muchas cápsulas Por eso estoy dejando aquí Toda la animación Me parecería Me parecería raro Tener un giro ¿Vale? Tenemos un stream Y El surlet Ok Bueno Eh 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 Al menos es un stream Eh Vamos a ver Por favor Tío Bardo Bardo Hermano A ver un dolo Abin Nada Bardo No quiere Aparecer Yo Bardo Sospecho Que va a estar En el banner De Eh Master Pacto ¿Vale? Yo creo que va a estar Así que por eso Tampoco es que me estoy Preocupando mucho Por lo del tema De Eh Los Ultra Face Tampoco es que Los Ultra FaceTime Summon Y todo ese rollo ¿Vale? No me estoy radiando mucho Porque sé que Tarde o temprano Vamos a tener tickets Vamos a tener tickets Para poderlo sacar Y todo ese rollo Y tenemos al Android 19 El cual estoy utilizando Mucho ahora mismo ¿Vale? Eh Y que no está para nada Para nada mal ¿Vale? Y bueno A estos banners Ya le quedan Le quedan menos de Menos de 20 días Bueno Veintipocos días Para que se acabe Y tendremos Pues aquí Pues bueno Tenemos 40 tickets 40 multis O sea 4 multis Y demás Así que bueno Así que nada chavales Esto es un equipo Espero que os haya molado El vídeo ¿Vale? Este es un equipo Que a mí al menos Me gusta llevar bastante Y para un poquito Salir un poquito del meta ¿No? Tan pesado de Saiyans Y Broly y todo el rollo Y yo creo que cumple bastante Con las expectativas De todo Y son personajes Easy de obtener Menos Chile La verdad Pero todos los demás Creo que los hemos podido Pillar de cualquiera De las maneras ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya molado El vídeo Si es así Dejad un like Si os amas Si sois no Por aquí estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends Adiós